Polquita Hay fiesta en la aldea Hay que afrontarse sin horario de volver Pues nunca me intento yo con la copa y el oro Y la cerveza bien fresquita y agrané Hay fiesta en la aldea Toda la zona por la radio se enteró Ya estoy sintiendo las barucas y las polcas Tengo ganas de comerme algún tío Vamos para la aldea Que la bandita de los de inquietos va a tocar Vamos para la aldea Y bailaremos Chéume y Polcarubá Hay fiesta en la aldea Es como un premio de trabajo semanal Es un misterio de una noche de alegría Que fortalece nuestras ganas de luchar Presenta una argentina Del inmigrante y del criollo soñador Una cultura propia y linda de esta tierra Por eso vamos a la fiesta de la aldea Por eso vamos a la fiesta de la aldea Vamos para la aldea Que la bandita de los de inquietos va a tocar Vamos para la aldea Y bailaremos Chéume y Polcarubá Por eso vamos a la Groza Y bailaremos Chéume y Polcarubá Chéume y Polcarubá